Pero también en este momento nosotros nos gustaría la presencia de una flecha que uno de los tanos, los pocos, cuando acá sacáramos todos nosotros fue a tener una rodilla a Paraguay. El orgullo nuestro se salió primero en su categoría. Se fue muy representado en mi juez, Chile y Línea del Mar. Y a la vez, despegando como presidente de un club atlético, un club de población, que cada día esto tenga mucho más auge, que tenga mucho más participante. Y que nuestro deporte de argentino, que es cabrón enorme, y que no muera. Porque lamentablemente nosotros estamos muy abajo de todo, todo tipo de gozo, y todo depende de todos nosotros, y lo tiramos para arriba. Y la persona que en este momento está interesada en incorporar a nuestro club, aquí en la mesa hay una flecha que la pueden mirar y pueden asistir a una reunión que va a ser el próximo sábado. Sin ningún compromiso, la persona que quiera puede asistir. Agradecimientos y a la invitación. En todo caso, la reunión es en el Colegio de la República de Colombia, aquí en el norte, al lado de la Comunicación Municipal. El día sábado, a las cuatro de la tarde. La persona, cualquiera de ustedes, que quiera dar un agradecimiento, que sea la gente que viene a correr. Yo te quería dar la gracia y te encontraste muy bonito. Pasaste un bonito duro, no sé qué probar, pero... ¡Ya! ¡Vamos a los minutos!